No estabas todo el pelo al amor agotado Con esa cara del libro malo Me miraste de arriba abajo Y dijiste que sí, que sí Que tú te verías conmigo Y dijiste que sí En algún sitio y en algún lado Me agarraste sin más de la mano Me besaste con gran descaro Y yo sentía que sí, que sí Ya me estaba enamorando Ya me estaba enamorando Y después cuando te vi En otro sitio y en otro lado Toda la noche sin dormir Con el cuerpo descolocado Me dijiste que sí, que sí Que esto no se ha acabado Esto no se ha acabado Esto no se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Y yo sentía que sí, que sí En otro sitio y en otro sitio Estaba enamorando Que sí, que sí No se ha acabado ¡Gracias!